A partir del índice sintético de calidad educativa, se establecieron cuatro categorías sobre las cuales los colegios somos evaluados. Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Porque uno puede ver desde los diferentes puntos de vista, sobre todo por las diferentes áreas y las diferentes perspectivas que cada uno tiene en el colegio de la excelencia, porque normalmente cada uno se enfoca en su propio ente, entonces aquí vimos como todos presentando lo que nos interesa, pudimos llegar a una concesión dentro de lo que consideramos necesario para nuestro colegio. Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar.